Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en personalización de YouTube Studio. En la sección de marca tenemos la opción de subir la imagen de banner. En mi caso no tengo ninguna. Bueno, he cambiado de canal. Para el ejemplo vamos a escoger un canal mío propio para no tener problemas de copyright. En este canal sí tengo un banner. Pues este vídeo va sobre cómo descargar este banner. Esto tiene muchas utilidades porque nos puede servir para otra red social, para una página web, para hacer una portada de cualquier tipo. Para tener este banner vamos a ir a ver canal. Una vez que estamos en nuestra página principal de YouTube vamos a ir a la URL y la vamos a copiar por ejemplo con el botón derecho con control más C y después venimos a esta página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedan hacer fácilmente y no es más que un descargador de banner de canales de YouTube. Muy fácil de usar, simplemente hay que pegar en este cuadrado de aquí lo que es la URL y luego le damos al botón rojo para obtener banner. Marcamos la casilla no soy un robot. Debajo tenemos el resultado. Nuestro banner en una calidad buena, bastante aceptable para volver a reutilizar. Debajo tiene un tutorial con más detalle y preguntas frecuentes y bueno y el botón de descarga está aquí. Vamos a ver qué calidad tiene. Información de archivo. La imagen tiene la misma calidad que la que yo subí a YouTube. Pues nada más que decir, espero que os haya gustado, que me puedan apoyar con un me gusta y un comentario. Contadme qué os ha parecido. Un saludo y buen día.